Hola y ¿qué creen? Pues hoy decidimos dejar a un lado la cocina y nos venimos un fin de semana al bellísimo pueblito de Jamiltepec, Oaxaca, tierra malacatera. En este pueblito nació mi abuelita y mi mamá, pero después migraron hacia Acapulco Guerrero, que ahí es donde yo nací. Me gusta venir de vacaciones, está muy hermoso y sobre todo me gusta venir a este lugar donde venden un infinidad de cosas. Venden quesos frescos, venden tortillitas doradas, que me parece que se llaman, bueno ellos lo conocen más bien como totopos. Venden sandías criollas, venden pan, aquí lo elaboran, frijoles molidos, pescado, jamaica, chile costeño, uf no, es una larga lista de los artículos que venden aquí. Jamiltepec, Oaxaca, es un pueblo chico, pero la verdad su gente es muy amable, muy alegres. Miren, en este puestecito venden lo que son los molcajetes, la piedra para el molcajete, la piedra para el metate, que tiene su nombre, pero la verdad en este momento no recuerdo. Venden los platos de barro, aunque el mercadito es pequeño, pero sí, la verdad si encuentras muchas cosas interesantes. Y pues venimos de este lado, que no podrían faltar las típicas letras del lugar. Santiago, Jamiltepec, Oaxaca. Y tenemos también el majestuoso reloj del sol y de la luna, y es el único en la región de la costa oaxaqueña. Y su hermosísima iglesia, Santiago Apóstol. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde queda Santiago, Jamiltepec? Bueno, queda a 45 minutos de Pinotepa Nacional, rumbo para Puerto Escondido. Y como en todo mercadito, no pueden faltar las plantas. Y pues aquí termina nuestro recorrido por el centro del pueblo de Santiago, Jamiltepec. Espero y les haya gustado el mostrarles un poquito de lo que yo recorro cuando vengo de vacaciones. Y como ya nos dio calor, vámonos un ratito al río. Y miren estas imágenes, qué hermoso, de verdad. Está lindísimo este río, cómo me encanta venir aquí. Lo único que sí, que el agua está súper fría. Y así no me gusta meterme. Y pues nos encontramos aquí a un amiguito, que a él sí le gusta mucho el agua fría. Y este es el río de Flores Magón. Voy a estar un ratito sin hablar para mostrarles cómo se escuchan las aves de este hermoso lugar. Estuvimos un largo tiempo entre pláticas, tomándonos fotos, admirando el paisaje. Y después, decidimos retirarnos. ¿Y qué creen? Ya de regreso a Jamiltepec, adivinen lo que nos encontramos en el camino. Unos lindos animales. Ay, que la verdad sí nos dio un poco de miedo. Tanto a nosotros como a la persona que iba manejando. Porque la verdad sí venían muy cerquita de nosotros. Se nos hizo eterno el tiempo para rebasar estas hermosas criaturas. Y también iba un pequeño becerrito. Bueno, con miedo y todo, por fin logramos rebasarlos. Y como teníamos que disfrutar al máximo al día, nos fuimos a visitar el local donde venden las riquísimas cremas de maguey. Y por último pasamos también por el campo de la aviación. Donde se alcanza a ver una puesta del sol tan hermoso. Y este fue el último lugar que visitamos. Espero y les haya gustado mi video de un día en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Coméntanos si te gustó nuestro recorrido y de qué estado o país nos visitas. No se te olvide activar la campanita para recibir nueva notificación cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.